Límite en funciones atroces. Vamos a ver. Hay funciones que son divertidas y otras que son menos divertidas. Por ejemplo esta. Sin preparar la niña. Si hago esta función. Me voy a dar cuenta rápidamente. La función atroces yo hago lo mismo. Cuando es x cuadrado como esta. Cogo tres números. Cuando es una recta con dos que coja me basta. Si yo intento dibujar esto. Me queda. Menos uno uno. Menos dos cuatro. Menos tres nueve. Esto es un trozo de parábola. Y la otra. Menos uno menos dos. Cero cero. Es una recta. Es obvio. Ojo cuidado. Esto es muy importante. La que tiene el igual es la que se dibuja gorda. Con perdón. Y la otra se le hace un circulito. ¿Vale? Es lo que se le hace un circulito. Gracias. Y ya está. Esta es una discontinuidad, no es continua, porque salta. Esta discontinuidad se llama de salto finito. Porque tú puedes medir cuánto falta. Esto irá menos 2, ¿no? 1, 2 y 3, salta 3. ¿Vale? Y hay otras veces que la función aterrosa es continua. Por ejemplo, si dibujáis, yo qué sé, 2x si x es menor que 0 y 3x si x es mayor o igual que 0, o va a dar que en el 0 es así y es continua, porque coincide por la izquierda y por la derecha. Pero no creo que vayan a poner una continua, es decir, no, pues la pondrán con varios tonos y irá. Dice, es continua o discontinua. Si da lo mismo por los dos lados, es que es continua. Como este, si da distinto, menos 1, 1, menos 1, menos 2, es discontinuo. Bueno, de eso esto, para escribirlo bien, para explicarlo bien, habré que poner esto. Habré que poner. El límite cuando x tiende a menos 1 de f de x, por la izquierda es 1. Y el límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha de f de x es menos 2. Como no son iguales, no es continuo. O sea, los límites por la izquierda y por la derecha no coinciden. Esta se acerca aquí y esta se acerca aquí. ¿Ok? ¿Los límites iguales son discontinuos, ¿no? Si fueran iguales, si fueran seguidas, si te hiciera así, sería continua, pero no lo es. Y ahora un ejercicio muy divertido e interesante que seguro os van a poner. Que es, calcula no sé qué para que una función sea continua. Por ejemplo, un 2, 3 responde otra vez. Se da en esta función. x cuadrado menos 5x más 1. Si x es menor o igual que 4. Y 2x más n. Si x es mayor que 4. Entonces, ¿cómo es esta función? Pues no lo sé. Depende de lo que valga n. Entonces voy a hacer el límite. Cuando x tiende a 4 por la izquierda, ¿qué sería sustituir el 4 aquí? Sería 4 al cuadrado menos 5 por 4 más 1. 7. Y voy a hacer el límite. Cuando x tiende a 4 por la derecha, ¿qué sería sustituir el 4 aquí? 2 por 4 más n. Entonces, para que sea continua, esto, los límites por los dos lados tienen que ser iguales. Así que si 7 tiene que ser igual a 8 más n, n tiene que valer menos 1. Si n es menos 1, la función es continua. Si vale otra cosa, te va a saltar. Te va a hacer así, por ejemplo. Tiene un salto. Pero si n vale menos 1, te va a hacer así. De hecho, hazte una parábola que va a venir así, y la otra va a hacer así. Continúo aquí. Otra cosita.